Vale, de verdad, vale millones la sesión que hemos tenido. Hola, Lola, ¿qué tal? Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Preguntarte un poquito qué tal te ha parecido la sesión que hemos tenido, asesoramiento online sobre temas de identidad digital, cómo te has sentido, ¿qué tal? ¿Te has servido para algo o no te has servido para nada? Cuéntame. Me ha servido, vale, de verdad, vale millones la sesión que hemos tenido, porque muchas veces nos atascamos nosotros con las preguntas y este feedback tan bueno que he tenido contigo para poder resolver hacia dónde enfocar los temas de identidad digital ha sido fantástico. Muy bien, Lola. ¿Y tú crees recomendar, porque al final hemos estado una hora o un poco menos, ¿tú crees que en esta hora es una buena inversión para alguien que se esté planteando decir oye, ¿puedo invertir una hora de mi tiempo en que Stephen y Barron me asesore? ¿Qué es lo que crees que puede ganar? Bueno, yo creo que por supuesto que merece la pena, ya lo he dicho, y que normalmente quien lo necesita ya tiene preguntas en la cabeza que le están rondando y que necesita que alguien le ayude, se las aclare, le dirija un poquito y que simplemente si las tienes un poquito planteadas, merece la pena, seguro, que en una hora las resuelves de maravilla y te vas a quitar muchísimas horas de darle vueltas sin saber qué decisión tomar. Perfecto. Y ya por último, preguntarte, ya más allá de este asesoramiento, de lo que tú ya nos vas conociendo como Stephen y Barron, ¿qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que destacarías de Añezca y mío, de Stephen y Barron, de lo que te resuena cuando ves Stephen y Barron en la red? Uy, que hacéis tantas cosas, lo que más me flipa es que podáis hacer tantas cosas, eso es increíble, supongo que hay que trabajar en ello y ese curso de productividad lo tenéis muy interiorizado vosotros mismos para poder llegar a tanto. Y a mí lo que más me sorprendió fue el tema de los cursos y que me han encantado, los cursos me han encantado, el blog lo conocía y lo sigo y me gusta un montón y me parece que tiene un tono perfecto siempre, pero me sorprendieron los cursos, la calidad y lo buenos que son. O sea, son muy profesionales, pero a la vez tan divertidos de hacerlo con los grupos en Facebook, tanta interacción, me han encantado, me han encantado. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tus testimonios. A vosotros. ¿Hemos en contacto de una forma o de otra o un gusto estar por aquí? Igualmente. Un beso. Un besito. Chao.